después de anunciar que se tomaría una pausa deportiva con la selección de su país tras sufrir el ya conocido y lamentable episodio racista durante el partido por el tercer puesto del mundial 2022 centrado en países pagos en polonia la superestrella del volei paul egonu está respondiendo de la mejor manera podría ser un atleta de su nivel esta vez con su nuevo equipo en la gran liga de turquía vaquivupan en un conjunto cargado de grandes jugadoras encabezadas por la espectacular gabi y mares la super punta brasileña catalogada por muchos como la mejor del volei en su posición egonu destaca con lo que es un arma ofensiva letal capaz de anotar consistentemente sin importar el rival como en su último partido frente al fernabanchi donde el vaquivbank salió victorioso 3-1 con 33 puntos de la italiana que encabezó la ofensiva acompañada también un gran partido de gabi quien acabó con 18 puntos y como siempre aportando con su impecable increíble defensa 4 y 0 es el récord de su equipo en lo que va de torneo encabezando la tabla junto al exasivasi y el galatasaray pero lo más interesante de todo es la manera en como egonu ha podido reponerse aquel deplorable capitulo en el mundial enseñándonos de que no se trata de lo que nos ocurra sino más bien de cómo reaccionamos a ello si bien es cierto de que paola en su momento dreno su inconformidad con lo sucedido y evidentemente le afectó emocionalmente algo que salió a relucir en la prensa internacional pues se ve que aún tenemos a una joven y vigorosa atleta mucho más fuerte y decidida a continuar desplegando ante el mundo su mejor versión ha sido todo por el momento les invito a suscribirse a su canal dejarnos sus impresiones y un like si les agrada el contenido gracias por el apoyo bendiciones hasta el próximo no no